Y que? Vamos a ir, vale, lo importante es que vamos a ir A ver, he mirado aquí los traspasos Y tenemos a la casa A la casa, no, a Sturridge Ya ha firmado Solo tenemos que confirmarlo Me habéis dicho que lo ficha, así que No me lo voy a pensar mucho más, vaya Son 40 millones No sé cuánto tenéis Duele un poquito, eh Tengo que decir que duele un poquito, eh Que nos quedamos Nos quedamos sin nada, eh Nos quedamos sin nada A ver, eh Vamos a ver un momento Hay una necesidad real de fichar a Sturridge Sí, sí que la hay porque no tenemos un delantero titular Vale, pues nada, pues Fichamos a Sturridge Fichamos a Sturridge, un delantero de 84 de media Bastante bueno, eh, 27 años No es demasiado mayor Está en una buena edad, digamos Eh Son 40 millones Duele, duele Pero va a ser la estrella, vale Va a ser la estrella esta temporada junto a Marez Y junto a alguno más que haya por ahí No sé, ahora mismo Ahora mismo pues tampoco hay ninguno más Ahora mismo las estrellas son Sturridge y Marez, vale No hay más Vale Esto por un lado Por otro, tenemos que vender muchísimos jugadores Ya lo sabéis Y... El primero de ellos es Slimani Slimani es un jugador que tiene que salir Tiene que salir y va a salir O espero, al menos que salga No sé Quiero que salga, vale La intención es que Slimani salga Slimani no ha dado rendimiento Y tiene que salir Tiene que salir Es un jugador que sobra Eh... Vale, ahora después de este fichaje Pues ya nos quedamos aquí un poco Un poco sin poder hacer nada realmente Dependemos ahora mismo de vender Vale, ahora mismo En este momento En el que acabamos de fichar a Sturridge Dependemos de vender Así que nada Vamos a ir avanzando Eh... Por jugadores no será Por jugadores no será Porque yo no... No voy a contar cuántos jugadores hay aquí Pero 15 puede haber 15... 15 de 20 Puede haber perfectamente Algunos más caros Otros más baratos Pero... Ahí puede haber 15 de 20 Fácil Vamos a ver si vamos vendiendo Oferta por Braimi Aceptada Vale, pero ahora mismo No podemos fichar a Braimi Como comprenderéis Eh... Ni a Braimi ni a nadie Realmente Tenemos ahora también Bootland 53 millones Perdón Perdón Ah, yo creo que se les ha colado Alguna cifra por ahí, eh A ver, vamos a intentar Meterle a Michael por aquí Y a ver si podemos bajar un poco El precio de Bootland 10 millones puedo ofrecer 10 millones y es Michael Eh... No me van a aceptar ni de coña Pero bueno Se intenta Se intenta si cuela bien Si no, pues... Pues nada Tampoco es una necesidad Fichar a Bootland Sería bueno, sí Porque es un portero joven Y todo eso, pero No es una necesidad En este momento El jugador al que tenemos que fichar Es César Azpilicueta Sin duda Tenemos también por ahí a Diñe Pero yo creo que a Azpilicueta Bueno, no lo creo Azpilicueta es mejor Y sería mejor fichar a Azpilicueta Que a Diñe, ¿no? Eh... La intención es fichar a Azpilicueta Como digo Pero, eh... Tenemos que tener a Diñe En la recámara Porque no se sabe Lo que puede pasar Vale Eh... Estamos por aquí Que empatamos con el Lagoya Gran punto De verdad empatamos con ese equipo, tío Fue en casa Fue en casa Y empatamos contra este equipo En serio? No vamos a pasar de la fase de grupos Lo sabéis, ¿no? Si no hemos ganado de ese equipo No vamos a ganar a Bayern ni al Atlético O a lo mejor si le ganamos a uno de los dos Pero no, no son dos Ni de coña En fin Vamos a darle al partido Venga, a que pase lo que tenga que pasar Tengo por aquí en los comentarios Como había dicho antes Eh... Sí, podría buscar a algún jugador De los que me decís Pero... Ahora mismo es que no vale para nada Es que... Buscar por buscar Pues tampoco Vamos a ver Qué pasa en este partido Sabéis también Y si no lo sabéis Lo digo Ojo, el delantero del Bayern Ha aparecido El delantero del extremo No sé de qué estará jugando Ha aparecido Estamos ganando 0-2 al Bayern, eh Eh... Tiene a Hummels Tiene a Guateng Tiene a Matuidi Tiene a Lamp Tiene a Joven Tiene a Müller No es el equipo titular, titular Pero tiene... Medio equipo titular Puede ser perfectamente Y les hemos ganado 0-3, eh Ahora sí, es fácil Pues muy bien Muy bien Ahora mismo estamos Primeros del grupo Ahora mismo estamos Primeros del grupo Y con un empate No seríamos líderes Porque el Bayern Va a ganar al Nagoya Seguro Pero con una victoria Frente al Atlético Sí que puede que seamos líderes Bueno, si el Bayern empata Y nosotros empatamos también Pues también lo seríamos Pero es complicado Que el Bayern empate con ese equipo No sé cómo lo hicimos nosotros La verdad Seguramente fui con los suplentes Y los suplentes Pues... Pues no lo hicieron muy bien Me he visto un jugador Que me gusta, tío Un jugador que me gusta Lo he visto en la vida real Y es Kluiver Es Kluiver Que... Si no me equivoco Es el hijo, vaya Del Kluiver que todos conocemos Está en el Ajax Pero ahora mismo He ido a buscarlo Y habéis visto que no está Aridivis El Ajax Kluiver ¿Estás por aquí? Si no está por aquí No, no está aquí No está Kluiver Aparece como delantero Supongo, ¿no? Seguramente Porque este motocarrera Es el principio del juego Seguramente con la actualización De invierno Sí que lo metieron Al igual que a otros jugadores ¿No? Como Gabriel Jesús O alguno que otro más Pero vaya Que lo que digo Seguramente Seguramente Apareció un poco más tarde En el juego Y por eso no está ahora Diño Vamos a ponerle bueno Para el primer equipo No puedo ofrecerle Un contrato mejor Porque No tengo No tengo nada, tío No tengo nada Estoy muy tieso ahora, eh Estoy muy tieso ahora, eh Ese fichaje de Sturridge Espero que nos venga bien Espero que Sturridge Se la saque Porque Nos hace falta pasta, tío Nos hace falta pasta O un jugador que rinde Si Sturridge rinde Pues Me parece perfecto Tenemos aquí a Morgan Vamos a pedir 5 millones por él A Gaston Villa Y Morgan es uno de los jugadores Que tiene que salir Así que es bueno Al Chelsea No le interesa Michael Pues nada Pues Pues pasando Partido contra el Atlético Venga, vamos con Los titulares Sí, yo creo que sí Sí, supongo que sí Vamos a ir con el equipo titular Porque es que Si el Bayern gana Y el Atlético nos gana Nos quedamos fuera Y No me apetece quedarme fuera ¿Vale? Así que vamos con los titulares El Atlético va con suplentes ¿Veis? El Atlético Apenas saca titulares Es que diría que no hay ningún titular Ahora mismo Si acaso Savic Pero Savic En el juego Está por debajo En valoración de Jiménez Y de Godín Así que tampoco Se podría considerar titulares Bueno Pues estamos Repasando Estamos dándole un repaso Mejor dicho Al Atlético, ¿no? Igual que el que le hemos dado Al Bayern No lo entiendo Empatamos con el equipo Japonés este Y le metemos 3 al Bayern Y 4 al Atlético Pues muy bien Pues muy bien Doblete de Márez Y gol de Vardy Vardy Espero que esta temporada Marque más goles Sinceramente La temporada pasada Estuvo flojito Bastante flojito A ver si esta temporada Marca algún golito más Sturridge De momento no ha marcado Estamos en pretemporada ¿Vale? Sturridge Te voy a dar unos partidos Para que te acostumbres al equipo Pero tampoco tardes mucho en marcar Porque Me cabreo Me cabreo Rápido Vale Vendemos a Borgan Han aceptado los 5 millones Tenemos ahora mismo 14 Casi 15 El objetivo ahora mismo Es a Azpilicueta Azpilicueta son 35 Y otros 100.000 De salario Azpilicueta ahora mismo Queda lejos Azpilicueta ahora mismo Queda lejos En cuanto pueda Tenemos oferta de cesión Por Chilwell Chilwell es ahora mismo El segundo lateral No puedo ceder a Wiltshire A Chilwell Perdón No puedo ceder a Chilwell De momento El objetivo es cederlo Pero no ahora mismo Alegri destaca El gran estado de fórmula De Slimani Pero Slimani hizo una temporada De mierda Y en esta creo Que no ha jugado aún ¿No? No ha jugado Ni va a jugar Está transferible Lo quiero fuera del equipo Alegri Si tanto te gusta Mándame una oferta Llévatelo de aquí Por favor Eh... Sturridge Mmm... No tardes mucho más en marcar No tardes mucho más en marcar Primer aviso Sturridge Primer aviso Como decía antes Tenemos que guardar Un poco de salario Para... Un poco de salario No, bueno Sí, un poco de presupuesto salarial Y presupuesto de traspasos Para mercado de invierno Porque tenemos que fichar Porque tenemos que fichar a Rashford Tenemos que fichar a... A Sar Y creo que a Wallace Son tres jugadores Si no me equivoco Marca Márez Que Márez Se la está sacando Por cierto Por cierto Ey, 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 ey Se me había olvidado a mí algo Vamos a solucionarlo ahora mismo Otro gol de Márez Márez Se la está sacando Pero o sea Está sacando Unos niveles Increíble Vaya El... Madre mía Si es que Márez Que te has marcado Un hat-trick aquí Contra la lluvia Vale Parece que por fin Puedo hablar Márez Se quería ir Así que vamos a hacer La de cederlo Y recuperarlo Porque si no Vamos a tener un problema Ya estáis viendo Que dependo mucho de Márez Dependo Muchísimo de Márez A ver Márez está ya Sí, efectivamente Márez está ya Cedible No tengo que ponerlo Cedible Porque ya lo está Vale, pues entonces Nada Espero que no se vaya Espero que no se vaya Es que si se va Márez Me voy del Leicester Así lo digo Si la directiva Me vende a Márez Dejo el modo carrera Así lo digo Porque es que Tengo Márez Dependencia Ahora mismo La Márez Dependencia En el Leicester Es real Igual que el Barça Lleva años Con la Márez Dependencia Es una realidad Digan Digan lo que digan Es una realidad El Leicester Tiene Márez Dependencia Y ya está Y es así Hay que aceptarlo Hay que aceptarlo Así que Vamos a ver Vamos a ver El estado de ánimo De Márez Por cierto Vamos a ver Los goles Que lleva Márez Porque Ha metido 3 Antes se hizo un doblete Se la está sacando bastante La verdad Márez ¿Dónde te metes? En la lista de sucedibles Está descontento 5 goles Y una asistencia En 3 partidos jugados Yo es que lo vuelvo a repetir Es que la Márez Dependencia Es real Estamos en la final Márez es el máximo goleador Por supuesto Va a serlo Porque tiene 5 goles Tendría que meter Algún jugador Del Leverkusen 3 O Guardi Pero eso no va a ocurrir Y estamos en la final Como digo Estamos en la final Y vamos Vamos a ganarla ¿No? Vamos a ganarla ¿No? Ya que estamos La ganamos Nos llevamos ahí Un poquillos Unos milloncitos Que nos ayuden Para 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 seguir fichando No sé por qué me he metido En jugar partido Alguno se lo habrá creído Y todo Alguno se lo habrá creído Y todo Que me iba a meter a jugarlo Leicester By Leverkusen Ha sido sin querer ¿Eh? Alguérez Ya dije que tenía algo pensado De un modo carrera Jugando partidos O algo así Ya veremos si lo acabo haciendo De momento Gol de Brandt Estábamos perfectos Tío Goleando al Bayern Al Atlético A la Juve Llega el Bayern Leverkusen Y me marca un gol Pues muy bien Ah pero es que Llega bola Y me marca el segundo Pues venga Espectacular Voy a beber agua Pues muy bien Pues muy bien Estamos arrasando Reventando al Bayern Reventando al Atlético Reventando a la Juve Llega el Leverkusen Y nos gana 0-2 Pues muy bien Pues muy bien ¿Rendimiento qué? Sí Fue un placer ver al equipo Jugar No sé qué Vale Perfecto Fin de la sanción de Mendy Igual el que Mendy no haya jugado Ha sido la clave No sé Por decir algo Oferta por Uche Vamos a aceptarla No voy a pedir mucho más Y ojo Oferta por Ziller No en principio No En principio Ziller es intransferible Si tiene que salir alguien Va a ser Schmeichel Ziller Ziller no va a salir Ziller no va a salir ¿Cuánto tenemos? 22 millones Creo que puedo enviarle Un contrato a Diñe Porque Diñe Es la segunda opción Vale 80 de media 24 años No quedó presupuesto salarial ¿Sois gilipollas o qué? ¿Por qué no lo ajustáis, tío? Porque hay veces que se ajusta solo Y otras que no A ver, a ver, a ver Espérate que a lo mejor He oído de sobrado No puedo ver lo que quiero ver aquí Igual no puedo ajustarlo Porque Diñe cuesta más de Cuesta más de los 22 millones que tengo Entonces no puedo bajar El presupuesto de traspasos Efectivamente Es lo que me temía Vale, pues el de sobrado No se ajusta Porque es que no puede ajustarse No puede sacar el dinero de la nada Son 25 millones para ficharlo Y si tengo 22 No puede ajustarlo Para que... Bueno, realmente Se puede ajustar Para pagarle el salario Enviarle el contrato Pero después no podría ficharlo Porque me faltarían esos 25 millones Así que... Es una tontería ¡Oferta por Slimani, hombre! ¿Qué es esto? El City Joder, esperaba una oferta de la Juve Ojo, ojo El City El City Y el Inter Vale, ya esto se... Me va mejorando Me va mejorando Yo creo que me voy a pedir 28 No sé si es mucho O si es poco La verdad es que no lo sé Tiene valor 23 Con el rendimiento que ha dado Yo creo que tampoco Me van a ofrecer mucho más los equipos Vamos con 28 ¿Puede que me haya quedado corto? Puede que sí Puede que sí ¿Igual he pedido bien? Pues mejor para mí Igual el Inter está dispuesto a pagarlo Y el City no O al revés, ¿no? No lo sé De momento lo que vamos a hacer Va a ser quitar a Rashford Y poner... ¿A quién vamos a poner? Buena pregunta Buenísima pregunta, de hecho Vamos a poner... Estos tres están entrenando ya ¿Podría poner a Chilwell? Vamos a poner a entrenar a Chilwell, realmente ¿Por qué no? También deberíamos tirar un poco de cantera Pero eso es algo que vamos a ver Cuando acabe el periodo de traspasos ¿Vale? Todo lo que podamos fichar mejor Porque la cantera, a ver La cantera está bien, ¿no? Hay que mantener una buena cantera y eso Pero... Pero... La cantera no va a dar... Un... No nos va a dar un rendimiento inmediato, digamos Y eso es un fichaje Si lo va a hacer Lucas sube a 80 Bien Me parece bien Bastante bien, de hecho Vale El tema... El tema centrales y eso Yo creo que lo tenemos bastante listo, ¿no? Eh... No, me acabo de dar cuenta De que nos falta un lateral derecho Vale Eh... Vale Pues no vamos tan bien como yo pensaba No vamos tan bien como yo pensaba, tío Es que tenemos que reconstruir el equipo, tío Es que... Es un problema esto, eh Es un maldito problema esto Me habíais dicho que fichase a Cedric Así que lo vamos a buscar Y... Si lo podemos fichar bien Si no, pues... Pues a ver qué hacemos Cedric Eh... Aquí está 25 años El jugador de Sosanto Mmm... ¿Cuánto puede costar? Pues ni idea No os voy a mentir ¿Cuánto puede costar? 15 millones igual Ni de coña Pero voy a tirarla a lo bajo Voy a tirarla a lo bajo Si me aceptan 15 millones Pues perfecto Si no, pues habrá que ofrecer un poquillo más Vale De momento... De momento... Listo, ¿no? No sé Pues seguimos La afición de Arsenal espera poder alzarse con el título Final previsto octavo Eh... Es que, tío Los títulos no tienen nada que ver con lo que... Con el final previsto Es increíble, tío Jugador de la competición Marez Sin duda Yo creo que ha sido Marez Aunque en la final no ha aparecido Al menos no ha marcado un gol Ni ha dado una asistencia Ni ha hecho nada Pero bueno De momento de mí no dicen nada No, han empezado con Arsenal Hasta un Villar Hasta que no llega a la L del Leicester Nos olvidamos Eh... Han aceptado 28 Ha ofrecido 24 el City Joder Ha pasado lo que yo he dicho, eh Ha pasado lo que yo he dicho, tío El Inter iba a aceptar Y el City no ¿Por qué he dicho eso? He dicho eso básicamente Por las ofertas iniciales He visto más interés en el Inter Que ha ofrecido más Que en el City, ¿no? Que ha ido a la baja Eh... Hemos vendido a Uche Vale, una... Ficha libre Pero realmente el tema de fichas No es un problema, ¿no? Ahora mismo... Eh... Tendremos cuarenta y tantos, ¿no? Vamos a ver... Treinta y siete De hecho no llegamos ni a cuarenta Tenemos treinta y siete fichas de cincuenta y dos El tema de fichas ahora mismo No es un problema ¿Seguimos ahí con veinticinco millones? No Me había parecido ver veinticinco También os digo que no sé De dónde habían salido El resto de millones Pero bueno Recuperado al Brinton Vale, eso es una buena noticia Y nos han aceptado Quince así Muy a la ligera, ¿no? Igual me ha venido arriba Yo creo que no Es un jugador con Seventa y ocho Seventa y nueve de media Tiene que tener Veinticinco años Por lo que me habéis dicho Potencial ochenta y cuatro No es un mal potencial Yo creo que No he ofrecido Mucho El Inter ha aceptado Vale, pues Limani Al Inter Y son veintitrés millones Los que nos dan Perfecto Perfecto Este jugador que salga Por la cantidad que sea Me da igual Lo importante es que salga Libera una ficha Libera salario Y nos da Un pequeño beneficio Para fichar Leicester ha vendido Dos estrellas Limani Al Inter de Milán No, la verdad es que Limani no es la estrella Ni es nada Es un tío que no ha hecho nada En el equipo Realmente Sobraba Sobraba Vale Ahora tenemos Dos fichajes que hacer ¿Vale? Uno es el lateral Izquierdo Y otro es el lateral Derecho Cuarenta y seis millones tenemos ¿Podemos fichar a Aspiricueta? Sí ¿Voy a fichar a Aspiricueta? Pues no lo sé De momento Le vamos a volver a enviar el contrato ¿Vale? Para tenerlo ahí preparadito Por si acaso Por si acaso Nunca se sabe Aspiricueta lo vamos a tener por ahí Listo Y después A Diñe Le vamos a Reenviar el contrato Esta vez Poniéndole Bueno, para el primer equipo Tiene 80-24 años Hay cuatro puntos y media Diferencia Entre Diñe y Aspiricueta Es algo a tener en cuenta Sin duda De momento eso Se queda ahí Lo de Chilwell No me digas que se ha ido Pues sí, parece que sí Parece que ya no tienen interés En Chilwell Pues muy bien No, no está por aquí Chilwell Vale Cedric es una prioridad Porque no tenemos Un lateral derecho suplente De momento tenemos a Chilwell Así que es más Es más importante Fichar a Cedric Que Que a otro jugador Entonces Yo creo que lo mejor Teniendo en cuenta Porque es que hay que tener Muchas cosas en cuenta ¿Vale? Es que No es una tontería Hay que tener en cuenta Que en el mercado de invierno Tenemos que fichar a tres jugadores Que ahora mismo no recuerdo Qué cláusulas tenían O bueno Qué cláusulas Bueno, sí Qué cláusulas de compra tenían Pero habría que echarle un ojo A ver A Cedric No lo voy a firmar todavía Pero yo creo que aquí Me voy a decantar por Diñe Porque es más barato Yo creo que Willems Como lateral izquierdo titular Dio un buen rendimiento Yo creo que puede Puede estar Una temporada más Siendo el lateral izquierdo titular Del equipo Yo creo que No habría realmente Ningún problema Con eso Y bueno Pues Diñe llegaría Para ser suplente Pero bueno Es que hace falta un suplente Es que tampoco podemos estar Con Chilwell de suplente Tampoco podemos Hacer eso Así que yo creo que Lo mejor va a ser Fichar a Cedric Que no voy a fichar aún Porque no sé la media que tiene Vamos a esperar un poco Y Y ahora veremos Eh ¿De aquí a quién voy a fichar? Pues a este Seguro Porque tiene una buena media Y a este Venga Lo vamos a fichar a este A este de 94 también Y De momento nada Tenemos tres informes Tío No hay que llenar El filial Y además son jugadores Que no voy a descartar Se van a quedar ahí Y ya veremos Si son útiles En un futuro O no Madre mía Por favor Lo que me han traído aquí Como se nota Que estos jugadores No son de primer nivel Javier Camacho Tiene mucho potencial Pero La media la tiene Bastante flojita Madre mía Por favor Pero que me habéis traído aquí ¿Qué es esto? Vale Gustavo Jiménez Vente Javi Villar Te voy a dejar ahí Javier Camacho Te voy a dejar por ahí Todavía Estos jugadores Se nota que no son de primer nivel Veis que no traen jugadores De la hostia Como puede ser en el Madrid O en el PSG Es que tío Mirad lo que me trae Potencial 82 Potencial 80 91 94 Este si está bien Eliseo Benítez Te voy a fichar Y ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tío Hay muchísimos jugadores No sé por qué Hay tantísimos jugadores No sé si es el primer mes O algo Pero Me han traído aquí De jugadores Tío Increíble Vale Ficho este ya Y Lo dejamos Madre mía tío El tema de los jugadores Madre mía 22 minutos Vamos a avanzar un poco más ¿Vale? Vamos a avanzar un poco más Final previsto quinto ¿Cómo final previsto quinto? Pero se han venido arriba Pero Pero muchísimo Creo que soy el sustituto perfecto Por el puesto de mi money Musa ¿No te das cuenta Que ha fichado los 2-rich? Yo creo que no se ha enterado Yo creo que no se ha enterado A ver Vamos a ver esto Vamos a ver Esto es ¿No? Si final previsto quinto Jugador clave Mare Sin duda Habla por ahí De los goles De Vardy Yagielka en defensa Yagielka está transferible No sé si lo saben Rashford Un juvenil Que podría romper En cualquier momento Cierto Vale Pues bueno Habla un poco ahí De que puedo acabar quinto Yo no lo veo así Pero vaya Ellos sabrán El Everton sexto Vale Jugador clave Jiménez Jiménez está en el Everton No en el Atlético Que decía yo antes Liverpool séptimo Y el City segundo Chelsea vimos antes Que era tercero ¿Quién es el primero? United Creo que todavía No se ha dicho nada De United Supongo que será United ¿Quién va a hacer si no? Si no es el Chelsea Ni el Liverpool Ni el City Ni el Arsenal Ni... Bueno puede ser el Tottenham Puede ser el Tottenham No os olvidéis El Tottenham Vamos a poner un entrenamiento Aquí más Y... A ver Porque todavía creo Que no tenemos la media Aquí del compañero Ojo Podemos ya entrenar A jugadores del filial Vale Son los primeros jugadores del filial Son los primeros Y no van a ser los últimos Lógicamente 24 minutos Vamos a llegar No pasa nada No pasa nada ¿Veis algún problema? Pues no Yo creo que En los mercados de traspaso Yo creo que podemos llegar A 25 minutos sin problema Es un poquito más largo El vídeo Ya que no hay partidos Y eso Pero sí que hay traspasos Que es bastante interesante Y no sabemos En qué va a acabar nada Tenemos que decir Tres mensajes Vendido Barnes Que me da igual Informe del filial Que me da igual Oferta por Johnson Que me da igual Lo vamos a vender Bueno no No me da igual Es importante que llegue Una oferta por este jugador Para que se vaya Cedric ¿Tenemos tu media? No No tenemos la media de Cedric Me la juego Me la voy a jugar Me la voy a jugar Me habéis recomendado Cedric Confío en vosotros Confío en Que me lo haya dicho Y por 15 millones Vamos a ver Que media tiene Cedric Espero que no me lo hayáis liado Mucho A ver Cedric Compañero 79 de media Vale vale Está bien 79 de media Con 25 años Está bastante bastante bien Para ser jugador suplente Williams ha subido a 82 Yo creo que eso ya Termina de decantar La balanza A favor de Dinge Williams ya ha subido A 82 de media Ya solo separan Dos puntos de media De la pelicueta Tampoco es que haya que reforzar Es que Tampoco vamos a ir A por un lateral izquierdo De primer nivel Cuando no tenemos Jugadores de ataque De primer nivel Digamos El lateral izquierdo No es una posición Prioritaria Lógicamente Si voy a fichar Un jugador de primer nivel Va a ser un centrocampista O un portero O algo de eso Pero ahora mismo El lateral izquierdo No lo veo Son 10 millones más Incluso Es que ni siquiera Puedo ficharlo Si había alguna duda Ya no queda ninguna Porque Azpilicueta Se pasa de De nuestro Presupuesto Ahora mismo Así que nada Fichamos a Dinge Fichamos a Cedric Hemos reforzado Los laterales Que era algo Importante Y ahora mismo Tenemos por aquí A Jones Tenemos a Cocielo Tenemos jugadores Interesantes Pero creo que No voy a fichar A nadie más Porque Tenemos que guardar Dinero Para el mercado De invierno Así que nada más Espero que os haya gustado Este episodio Voy a poner a los jugadores Por aquí Por aquí no Porque son suplentes Vamos a ponerlos En la suplente Vale Los ponemos aquí Chillwell ya puede salir Cedido Si llega alguna oferta Seguro que ahora No llega ninguna Eso Tenedlo claro Seguro que ahora mismo No va a llegar Ni una sola oferta Tenemos a Hood Tenemos a Jagielka Los podríamos poner aquí En el sitio de Sar Si fuese necesario Antes de empezar la temporada Pero son dos jugadores Que quiero que salgan Lógicamente También Fudge Y otros tantos No hay jugadores Que quiero que salgan Ya veremos Si acaban saliendo O no Pero es importante Que salgan Para recibir dinero Y poder fichar A Rashford A Sar Y a Wallace Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós